Pero encontramos puntos de coincidencia importantes, como muchos de ustedes lo saben, yo fui, he sido adversario siempre de todos los gobernadores, de todos, o sea, no hubo no solo que coincidí, algunos que ya son un poquito más de antes, recordarán que a don Manuel Bartlett le suspendí la carretera que va de Atlixco a Cuautla por 43 días, órdenes de aprehensiones y todo eso. Hemos estado ahí en la lucha social, pero sí nos complace, es un honor haber coincidido después de conocer los perfiles de los distintos.